Novak Djokovic tiene 20 Grand Slams y ha ganado en su carrera más de 145 millones de dólares. Roger Federer tiene otros 20 Grand Slams y ha ganado más de 129 millones de dólares. Rafa Nadal también tiene 20 Grand Slams y ha ganado más de 123 millones de dólares. A Cano, alias Mad Mac, solo ha ganado tres torneos de RGBP últimamente y desconocemos su fortuna. Pero aún así, ha llegado el momento de hacerle morder el polvo o el césped de la pista del Final Match Tenis de PC Engine. Si estás harto de verle compartir la imagen de Negan girando en el aire su bate, si sus victorias en los juegos de lucha y sus, cada vez menos, récords en el netplay te sientan como astillas entre las uñas, si tal como yo ansías su derrota como un crédito extra en tu anodina vida, entonces aún estás a tiempo de inscribirte en el torneo y ponerle en su sitio. Ve al canal de Discord y recuerda, todo lo que no sea ganarle a A Cano Mad Mac es una derrota. Como es lógico, porque si no le ganas es que ha ganado él, y entonces eso es una derrota, lógicamente. A no ser que tú seas A Cano Mad Mac, en cuyo caso, ya lo sabes, vamos a por ti.